Hace días que los colegios taragozanos echaron el cierre... ...y sus alumnos disfrutan de la libertad del verano... ...sin embargo en el Colegio de Educación Especial Jean Piaget... ...todavía se oyen las risas y los juegos de sus alumnos... ...y es que un año más, este centro está abierto por vacaciones. Nuestros chicos necesitan ayudas también... ...para poder desarrollar esas capacidades que tienen de juego... ...y por tanto se hace más significativo... ...el que puedan tener estos programas... ...para que haya mediadores efectivos... ...que les acompañen en ese desarrollo del juego... ...porque bueno, ya sabéis que la mente se construye... ...a partir del juego cuando es niño... ...y los aprendizajes se construyen también a partir del juego... ...de ahí que sea tan importante... ...que este tipo de acciones se puedan desarrollar en verano. Cuentacuentos musical, jardinería, taller de cocina... ...juegos tematizados, las actividades son tan diversas y creativas... ...como la imaginación de estos niños y sus monitores... ...un programa que además busca mejorar la conciliación familiar... ...durante los meses de verano. Para nosotros la conciliación, todas las políticas de conciliación... ...a través del sistema educativo, que son muy importantes... ...pero también la conciliación de las familias... ...de estos centros educativos, pues también son muy importantes... ...sobre todo porque tiene el componente de conciliación... ...pero también de desarrollo de los alumnos... ...de las capacidades y los aprendizajes. Para los padres de los 82 niños que se han apuntado al campamento... ...que sus hijos puedan disfrutar de un verano de juegos... ...con personas que los entienden y pueden atender todas sus necesidades... ...es una alegría y una gran ayuda. Pues es, vamos, primordial... ...porque aparte que son muchos días de vacaciones... ...pues tampoco tenemos mucha más ayuda fuera del cole. Tiene el servicio de fisioterapia que también va incluido... ...en el abierto por vacaciones... ...y bueno, pues es un servicio que es también necesario... ...que si no, pues lo tienes que hacer vía privada. Con este programa, que durará hasta finales de julio... ...los niños con necesidades especiales... ...pueden disfrutar del verano divirtiéndose con sus amigos... ...y continuar aprendiendo de la mejor manera posible, jugando. ¡Gracias!